Quisiera volver a ser Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Y buscas cualquier razón pa' andar hablando de mía Y amor, que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que logran las cobardes Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Ay, este amor a ti te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Allí miré tu foto en la nevera De aquel viaje que hicimos en noviembre Sonrío al descubrir tus mil maneras Para quererme Hoy, como cada tarde, te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no La noche buena se vuelve más fría Y en abril se caen todas las flores Y siento que me hablas cada día En mil canciones Hoy, como cada tarde, te imaginaba Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Y cómo no Miro al cielo y no me basta Y tus fotos que me engañan Y me hacen creer que hoy llamas en la tarde Para saludarme Confieso que me haces tanta falta Para decirme todo va a estar bien Para escucharme con una guitarra Sentado con tu taza de café Lloré porque tu voz no está en la casa Reí porque me amaste con todo tu ser Es una mezcla que me agarra el alma Y rompe cada esquina de mi ser Y cómo no Si eras mi todo Y cómo no Me está gustando la mujer Que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día Que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero Y arrancarte de raíz Debía saber que cuando más feliz me vieras Y vas a volver por mi Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Tú y luego tú y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Nunca fue primero Nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada Y convencida Y convencida de que ya no quiero verte Ya ni Ya ni te preocupes Esperándole al recuerdo Todavía Fui tan cobarde Cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Yo y luego yo Y después tú Si te acordabas de quererte Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada Y convencida De que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú Ahora siguiente Pues para ti el amor Nunca fue primero Siempre estuvo de tercero Yo y luego tú Y después yo Si es que pasaba por tu mente Pues para ti el amor Siempre fue primero Nunca estuvo de tercero Vas enamorada Y convencida De que ya no quieres verme Ya ni te preocupes como estoy Que te preocupe la siguiente Se puede intentar hacer canciones El hombre hecho tanto por el arte Se puede intentar romper paredes Y luego hacer casas gigantes Y no llegué a aprenderte a amar Aunque quisiera Yo no pude Lo sé tus labios con mi boca Y te entregué mi cuerpo Oh, 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 oh Cansada me detengo y pienso Si esto es lo que merecemos Hoy ya me voy amor Y desearé Que tengas un buen viaje Y no lloraré Porque sé bien que yo Intenté quererte Y le dije no A ser feliz Porque solo pensaba en ti Que yo aprendería A amarte como tú lo hacías Y debo decir adiós No, 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 no Sé que pude quedarme más tiempo Pero algo me dijo que era tarde Y que aunque usara Yo mi enveño El final ya era inevitable Y duele porque fuiste todo lo que desee un día Pero si no hay amor sé que el deseo ya no bastaría No, sufriendo por todo el recuerdo Viviendo de remordimiento Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y hoy lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Y hoy debo decir adiós No, 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 no Me duele que te dejo con la pena y el dolor Soñando que estés bien y que ves de tu vida lo mejor Como conmigo Hoy ya me voy amor y desearé que tengas un buen viaje Y hoy lloraré porque sé bien que yo intenté quererte Y le dije no a ser feliz porque solo pensaba en ti Y que yo aprendería a amarte como tú lo hacías Que debo decir adiós No, 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 no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo aunque sea un momento Aunque sea un momento Elegí la ropa sin pensar en nadie, esa camisa vieja que tanto estiró Y voy del sofá a la cama sin ducharme Hoy puse mis culpas a tomar el sol Dejé un cartelito puesto en la ventana Le puse cerrado por reconstrucción Y aunque sé que todo cambiará mañana Quiero estar conmigo Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho Deja que se me hagañicos todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo aunque sea un momento Aunque sea un momento Hoy quiero tener la lágrima encendida Dejar que la herida pase por mi vida Deja de cuidarme para de limpiarme Déjame caer que hoy quiero perder Déjame quedarme sola, deja que la vida dé un portazo al pecho Y deja que se me hagañicos todo lo que yo cuide por tanto tiempo Déjame llorar la pena y sentirme viva cuando al fin he muerto Solo gozaré del tope si viví en el fondo aunque sea un momento Aunque sea un momento Oh, 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 oh No, 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 no Me fuiste acostumbrando a que el café en la mañana siempre supiera amargo A que los días de lluvia se nos hicieran largos Tú convertías en negro todo lo que era lanco Me fuiste acostumbrando a discutir por las tonterías que no importaban Que aunque tuviera yo la razón igual te la daba A que las rosas son solo espinas que se te clavan Y ahora estoy bailando, sonriendo, silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño No hay otoño ni invierno, primavera todo el año Saludo a los vecinos, ya no hay perros que ladren Desde que tú te has ido, me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido El teléfono suena y no para, hoy tengo tantos planes para el fin de semana Los amigos que se fueron regresan, cerrando cada herida, abriendo una cerveza El espejo me dice, guapa, estás en tu mejor etapa Ay, quiérete, sacúdete, que lo malo es un TVT Y ahora estoy bailando, ay, sonriendo, silbando Nadie me está jodiendo Me aumentaron el sueldo, canto cuando me baño No hay otoño ni invierno, primavera todo el año Saludo a los vecinos, todas las puertas se abren Desde que tú te has ido, me ha ido de puta madre Que bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido Que bien me va, me va, me va, desde que tú te has ido Cali, nos echamos la siguiente Por favor Vamos a Me está gustando la mujer que poco a poco he podido rescatar Tenías razón cuando decías aquel día que tenía que cambiar Tenía que cambiar de novio y compañero Tenía que empezar de cero y arrancarte de raíz Debías saber que cuando más feliz me vieras ibas a volver por mí Pues para ti el amor nunca fue primero Siempre estuve de tercero, tú y luego tú y después yo Si te acordabas de quererme Pues para ti el amor nunca fue primero Era como andar soltero Yo ando enamorada y convencida de que ya no quiero Verte como te quiero Ya ni te preocupes como estoy ¿Qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo menos amar Yo la cagué porque dejé de hablar en miedo Y me caí en lo que no se debe callar Y mientras crees que ando pensando en la siguiente Sigo llorándole al recuerdo todavía Fue tan cobarde cuando te tuve aquí enfrente No detuve tu partida Pues para ti el amor siempre fue primero Nunca estuve de tercero Yo y luego yo y después tú si te acordabas de quererte Tú eres para ti el amor siempre fue primero Nunca estuve de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Y aunque ya no importe corazón Si no eres tú no habrá siguiente Y arriba Caniversión Arriba Guadalajara Pues para ti el amor nunca fue primero Siempre estuve de tercero Tú y luego tú y después yo si te acordabas de quererme Pues para ti el amor siempre fue primero Pero nunca estuve de tercero Vas enamorada y convencida de que ya no quieres verme Y ya ni te preocupes como estoy Que te preocupes la Si existe un criminal soy yo Y me acuso de romper la regla De no esperar en el sillón De caminar siendo mi dueña Si quiero andar hoy sin pijama No es porque nadie lo ha pedido Si en la calle o en la almohada Soy yo quien al final decido Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo Quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Si no me acuerdo qué pasó Señalan con mil adjetivos Pues me entregaron el guión Y no saben que soy quien lo escribo Yo no nací pa' ser princesa Al menos en el cuento mío Prefiero hacerme la promesa De hacer mi ruta en el camino Tú podrías conquistarme solo si te dejo Y llegar a desnudarme si yo digo Quiero Soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Llora guitarra, llora Si quieres conquistarme o bien enamorarme Hoy déjeme contarle Que soy mía, mía No tengo dueño porque yo soy mía Mira que el mundo siempre me decía Que me faltaba alguien para completarme Y hoy les digo que soy mía, mía Y si alguien llega a iluminar mis días Que sepa que la luz ya aparecía Nadie vino a salvarme Solo a acompañarme Y sepa que la luz ya aparecía Y sepa que la luz yareme Y sepa que la luz ya aparecía Gracias.